¡Un año más! ¡Un cambio de música se viene! Una delegación que me dijeron que trajo gente muy guachinchera. Le damos la bienvenida a la delegación de Estados Unidos. ¡Welcome! ¡USA! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver, nos hemos indicado a esta casa, aquí en la tribuna, o en Estarán colgando a todos los equipos, estarán acomodando a todos los equipos, estamos con Rosario Central de Estados Unidos, así que sigan con nosotros. Al ser cariño, Salvador Cavaña, los raros de Santa Cruz, dejan en la tela del fútbol paraguayo. Ya están desfilando los chicos de Deportivo Campo Alto, serán el primer representante de Paraguay en la historia de BACA. La licenciada Silvia Acosta de Colman, una de las grandes colaboradoras para que los pequeños maraníes puedan llegar a Buenos Aires. A la licenciada de Paraguay en la ciudad, el segundo de abajo, el segundo de abajo, el segundo de abajo, el segundo de atrás, el grande.